Tenemos... tenemos dos opciones. ¿Volvemos por donde vinimos o cruzamos? Olvídalo, no voy a entrar ahí. Ese tipo tiene un machete. Tranquilos, mierda. El camión está chocando con todos los malditos árboles y no me gusta esto, no es nada seguro. Chicos, no estamos avanzando. ¡Mierda! Estamos cerca del río. Lo escucho desde aquí. ¿Qué mierda es eso? Miren esto, mierda. Dijo que había un puro cruce por aquí. ¿Qué mierda? Jackson nos dijo que se podía cruzar. Parece que Jackson es un puro mentiroso. O cruzamos ahora o cruzamos mañana temprano. ¿Cruzar qué? ¿Cruzar por dónde? No lo sé. Olvídalo, no voy a entrar ahí. Es un puro callejón sin salida. Tenemos dos opciones. Volver por donde vinimos o cruzar todo esto. La experta en supervivencia, Carla, quiere atrapar aire en las bolsas impermeables para crear flotadores y así evitar ahogarse. Tienen que mirar corriente arriba. Habrá muchas ramas y cosas. Pura corriente. ¿Estás bien? Creo que mi bolso se llenó con agua. ¡Rick! ¡Rick! ¡Por aquí! ¿Te pasó algo? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, pero no puedo más. Llegamos a la selva. La selva cada vez es más tupida. El camino cada vez es peor. Estamos en la verdadera profundidad de la selva. Cuidado con las lianas. El camión está chocando con todos los malditos árboles y no me gusta. Esto no es nada seguro. ¡Esto es muy intenso! ¡No! No puede ser. Oye, Bigfoot, ¿qué sucede? Estamos atascados. ¿Se atascó? Sí. Tenemos un cabestrante. Es la única forma de sacar el camión de aquí. ¿A dónde vamos? Al árbol blanco. Al árbol blanco. Esa mierda es lejos. Tuvimos que amarrar un cabestrante a un árbol. Pero estamos como a 90 metros del camión. Espero que podamos salir de aquí. Parker, cuidado con la cuerda. ¿De acuerdo? ¡Woo-hoo! ¡Vamos! ¡Sí, vámonos! Gracias por la ayuda. Pensé que esas manos delicadas no trabajarían duro. Pero supiste jalar la cuerda. Sí. 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 No dejo de sudar. Sí, por aquí. ¿Por aquí? Sí. Hay un río grande. ¿Qué bien? ¡Wow! No, esperen. Miren. Mierda, ahí nos dejaron. Estoy segura, c***. No puede ser. En seis horas de caminata, Parker y su equipo dieron una gran vuelta y quedaron a 550 metros del lugar donde los dejó el bote. Como unos idiotas, volvimos al comienzo. Um, algo anda mal. No miremos los mapas y no hablemos de lo que pasó hoy. Tenemos que acampar. Sí, mejor. Bien, no hablemos media hora más de todo lo que salió mal y bla, bla, bla. Esa m*** ya no importa. Entramos aquí sin tener un pu** guía. Y sin entender bien en qué lugar estamos. Y el resultado es el que esperábamos. No hicimos nada. Ahora estamos en el punto de partida. No puedo creer esta m***, pero sí, aquí estamos. No me gusta lo que veo. M***. Esto es grave. Esto está prácticamente congelado. Es como remar sobre concreto. Estamos atascados en esta m***. Así no podremos mantener el ritmo. Solo podemos dejarnos llevar. No podemos flotar hasta Dawson en esta m***. Sí, esto va a empeorar. Esta m*** se está poniendo peligrosa. Lo que siempre temieron. El río se está congelando alrededor del bote. Ahí viene un pedazo de hielo grande. Su única opción es dejarse llevar por la corriente hasta que encuentren un lugar seguro donde atracar. Aquí. Así. ¡Tu remo! Nos está moviendo la corriente. No lo hagas. ¡Cuidado! Llévatelo. Está encendido. Bien. Que beba esa agua caliente. ¿Recuperaste calor? Mis pies todavía son bloques de hielo. Pero del resto estoy mejor. Lamento que esto haya pasado. Fue una maldita estupidez. No sé. Creo que todo se está tornando muy peligroso. Llevamos días flotando en el río rodeados de hielo. Y creo que... el accidente fue una advertencia. Porque pudo haber sido mucho peor. No creo que valga la pena morir por conseguir... este objetivo. De igual manera, llegaremos a Dawson y cumpliremos esa meta. Pero no por el río. Oh, miren eso. Oh, sí. ¿Una bomba? ¿Qué mierda es eso? ¿Cerraron el camino? Creo que bloquearon el camino. Yo soy Parker. Mucho gusto. ¿Podemos pasar? No. Como no pueden seguir, Parker y el equipo deberán esperar a que se resuelva la disputa. Esto se está intensificando. Hay un sujeto en el capó de la camioneta. Está parado encima del capó. Sí, está enojado. Ese es uno de nuestros vehículos. Hola, Jim. Soy Parker. Estamos en una situación bastante intensa. Sí, tienen secuestrados dos de nuestros autos. Están ahí parados en una fila. Págame para dejarte pasar. ¿Qué? Deme mil euros. Yo no tengo dinero. Deme mil euros. Entren al auto. Vamos. ¡No lo dejan pasar! ¡Tiene una roca! No la va a arrojar. ¡Arranca, arranca! ¡Rápido, rápido! ¡No lo dejan pasar! ¡No lo dejan pasar! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Veban! ¡Mierda! Están lanzando rocas. Van las ventanas. Este tipo tiene un machete. Tranquilos. ¡Mierda! ¡Mierda! Vámonos, 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 vámonos. ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Mierda! ¡Rápido! Yo, sin duda alguna, nunca había estado en una situación así. Y fue... muy fuerte.